¡Qué lindo! Ya con esta canción escucharlo a él, Federico. Está con nosotros Pepe Batella, el grande. ¿Cómo le va, Pepe? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por lo grande, digamos. No es tanto. No, no. Usted es un grande. Cuando se escriba la historia de este siglo del XX y el XXI, usted va a estar en un lugar importante. Hoy, por ahí, algunos no lo reconocen, pero nosotros y el campo popular sí, porque ha hecho, a veces casi anónimamente, tareas que son heroicas. Y bueno, y ojalá que salgamos bien de todas las persecuciones. Claro. Yo recién cuando ustedes hablaban de la lluvia, de un momento que estaba lloviendo, hace varios días que está lloviendo, me vino a la memoria el Eternauta, ¿no? Claro, claro. El Eternauta, la lluvia del Eternauta, esa es la primera que no deja nada, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedan los sobrevivientes y empieza toda una resistencia, ¿no? Me parece que estamos parecidos, porque esto de época futurista, me parece que fue un anticipo de la lluvia esta de bombardeo neoliberal que termina con una presidencia que, como vos decías, de alguna manera se choca con las 40 años de democracia. Y en los 40 años de democracia hicimos una regresión al pasado con los valores que pensábamos que se habían consolidado, el respeto a los derechos humanos, el genocidio, la dictadura, digamos, todo eso se valorizó nuevamente, socialmente. Entonces viene una pelea de fondo por las ideas. Me parece que eso hay que darla en este momento, porque creo que es un experimento en el argentino de recuperación del neoliberalismo extremo, ¿no? Que lo van a estar mirando, si le va bien a este muchacho, el mundo se, digamos, lo va a sentir esto, ¿no? Porque sería, una cosa es un país solo que vaya al neoliberalismo y otra cosa es que esto generalice a nivel mundial. Este, que yo creo que esa es la expectativa, ¿no? Por eso tiene la ficha puesta acá, toda la vieja guardia de países que hicieron experimentos brutales de neoliberalismo, Thatcher, Reagan, ¿no? Toda esa gente está atrás de este muchacho de Milley, digamos. Así que... Sí, sí, Donald Trump. Donald Trump. Las Biblias que él usa, ¿no? Sí. Las cosas que... Así que, bueno, vamos a dar la batalla ideológica. En ese sentido, hay un tema que, digamos, está en el tapete dando vuelta, que es el problema de la moneda y la soberanía. Creo que hay una visión ideológica de este grupo de neoliberales extremos donde considera que no importa la moneda en sí misma, sino que es un instrumento de cambio. Cualquier cosa puede ser moneda, ¿no? Porque en realidad reemplaza al trueque y no hay ningún simbolismo atrás de eso, nada más que el uso y el servicio que presta por superar al trueque, porque como enseñan ellos en la primera materia, hasta que uno se da cuenta que están mintiendo, solo, digamos, no se puede hacer trueque de bienes entre sí porque son distintas formas de medir, no se puede hacer cambio. Entonces, la necesidad del cambio impulsa la necesidad de tener una unidad de cuenta. Entonces, a la moneda la ponen como unidad de cuenta y se olvidan de que luego el tema de la moneda no surgió por el trueque, digamos, sino que en la historia antropológica, digamos, el grupo humano, que nunca nacimos en un repollo individual, no somos un termo nacido en el medio de la nada, ni tampoco fuimos la parejita de Adán y Eva, digamos, ¿no? Eso hay que, digamos, analizarlo científicamente, ¿no? La ciencia probó que nosotros provenimos de... somos generados por los nómades mamíferos superiores, que caminaban por África especialmente, y que esos mamíferos superiores, en la evolución de su supervivencia, pasaron de salir de los árboles a manejar herramientas, y bajaron de los árboles y generaron un desarrollo, digamos, de la mano como las herramientas, y eso modificó la naturaleza, les permitió vivir en colectividad, nunca estuvimos solos, esto es otra mentira que quieren hacer estos neoliberales, siempre vivimos en comunidades, porque el mamífero superior humano es gregario, no es... siempre anduvo en banda, o sea que jamás estuvimos solitos dentro del espejo, y nacimos como personas, ¿no? Fuimos un colectivo. Entonces esto se enseña mal, creo que en las materias, en las ciencias sociales en especial, por ejemplo en economía, no se enseña antropología, y que es el origen del hombre, y en el secundario tendría que enseñarse, ¿de dónde venimos, digamos? No venimos de la mano de ningún ser divino, venimos de la evolución de la especie, donde por las características de los mamíferos superiores, simios, terminamos siendo lo que somos. Entonces esto hay que decirlo y hay que bancarlo, porque después si no viene la estupidez de creer en la creación de seres superiores por la magia de alguien superior y demás, todo eso es mentira. Entonces lo primero que hay que decir es dónde venimos, dónde venimos, y esa evolución explica entonces la vida social nuestra, no podemos vivir solos, vivimos en comunidad, y de esa vida en comunidad nacen las deudas entre las personas. Esa deuda entre las personas y los servicios que se prestan y demás, se materializó en una forma de pagarlo, que es la moneda. Y la primera deuda que se paga, que antropológicamente se pagó, fue la deuda de vida, que se supone que nosotros no sabemos de dónde venimos, entonces le debemos esa expresencia acá. Entonces la primera deuda que se paga es la deuda de vida a los dioses, se hacen sacrificios, se entregan bienes, primero en los sacrificios humanos, después cuando nos ayudamos de que matar era medio salvaje, se pusieron donaciones a los dioses, esas donaciones son el primer pago de moneda, y luego esas monedas, el esquema monetario de pago de deuda, se generaliza entre las personas, y aparece la necesidad de tener algo para pagar esas deudas. Entonces, las deudas de las comunidades se saldan con monedas. En realidad, las comunidades son un conjunto de individuos que tienen deudas entre sí, y cuya unidad se materializa en el símbolo de pago de esas deudas. Ese es el origen de la moneda. Entonces, cuando uno explica que esa es la moneda, el esquema de... no es una cosa que se cree de un día para el otro, es una historia atrás de cada moneda, y de la forma de pago, y la identificación de un espacio territorial. La moneda es la identificación de un espacio territorial, y que le garantiza la reproducción a futuro, porque las deudas hay que pagarlas en el futuro, entonces la continuidad de esa comunidad se simboliza en esa moneda. La moneda, entonces, deja de ser un mero de intercambio, sino que es un símbolo de identificación y de integración social de un espacio, que cuando uno le pone ese espacio en la frontera, pone la aduana, define un espacio soberano. Entonces, tener una moneda y tener una aduana define un espacio soberano que tiene autonomía de otros espacios, y que puede tener políticas propias, internas y diferenciadas. Y esa es la soberanía monetaria. Entonces, no es cualquier cosa. Cuando yo pierdo la soberanía monetaria, quiere decir que me paso a integrar el espacio de otras monedas, y paso a tener deudas y situaciones de, digamos, de dependencia del otro espacio, ¿no? Esto cuesta entenderlo, porque no se discute esto claramente, especialmente en las materias de ciencias sociales, en economía, por ejemplo, donde esto se niega, digamos, el esquema del origen de la moneda no es una materia, y debería serlo, en función de que es la que nos marca la vida cotidiana, digamos. Entonces, tener idea de dónde viene la moneda, y que es un símbolo de integración social, que tiene, la moneda tiene tres confianzas, digamos, atrás, que son humanas, pero que le garantizan la supervivencia. La primera es la confianza metódica, que es la diaria, la que sirve para pagar, es un instrumento de pago, digamos, es una unidad de intercambio. La moneda identifica una forma de saldar las deudas. Cuando aparece un banco atrás, aparece una confianza que ya deja de ser solo la aceptación, por ejemplo, vamos a suponer, aparece un banco, aparece una confianza jerárquica atrás. Y cuando esa confianza jerárquica es asumida por la comunidad, y se hace reserva de valor, pago a futuro, es una confianza ética, es una moneda soberana, que tiene proyección. El problema, para sintetizarlo en la Argentina, es que tenemos moneda de cambio, el peso, tenemos un banco central que da la confianza jerárquica, pero no tenemos en el peso la confianza ética, estratégica, y la ponemos en otra moneda, la ponemos en el dólar, quiere decir que no tenemos, en realidad simbólicamente, no tenemos definido un espacio de nación, claramente. Estamos en disputa en eso. Cuando uno tiene otra moneda jugando, le están disputando la soberanía monetaria, y esa soberanía monetaria implica una crisis en la identificación del Estado-Nación propio. Hacia eso van los dueños del mundo, digamos, van a querer eliminar los espacios nacionales y su identificación, integrarlos en un espacio global donde ellos son los dueños de la moneda. Que además, esto, acá en la Argentina, y como bien vos lo decís, no se hace de un día para el otro, como no se pasó de aquella deuda a los dioses, a la deuda entre personas, en los colectivos, que llevó, no sé si siglos, pero llevó mucho tiempo, la dictadura militar estableció los términos de lo que estamos padeciendo hoy, en lo económico, con las leyes de la reforma financiera, y... La reforma financiera y la aparición del dólar como una moneda alternativa. Eso no instala un golpe militar, digamos, ¿no? O sea, hay que... Se deviene de la acción política estas acciones, y así deberá ser la superación, digamos, ¿no? Así, en serio, es una lucha ideológica, pero el control del Estado y el poder determina. En este momento vamos a pasar a un, yo supongo, a un intento masivo de desaparecer del espacio del Estado-Nación, este... y volver a un esquema de esta integración a un mundo neoliberal el extremo sin moneda y sin aduana, digamos, este libre cambio y qué era lo que querían hacer en el Alca, los muchachos, cuando Néstor Kirchner sale del Alca y está por caído del Alca, ahí fue la primera derrota de un modelo de América Latina, por lo menos, sin frontera y sin aduana, este... y con una moneda única que era la pluralización, ¿no? Estamos peleando contra eso, digamos. Sí, y tenemos ataques, para que los oyentes lo comprendan, diarios de esto. Antes de asumir mi ley, ya presionaron para que el gobierno de Alberto Fernández, que es por suerte, y además creo que por convicción, este... no hace el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, no lo firma, eso está pasando hoy. Sí, sí, sí. Hoy está toda la posibilidad de firmarse el tratado de libre comercio que es este tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Digamos, la búsqueda por otra vía, no es ya por Estados Unidos, sino por la Unión Europea, y que tiene algunos adherentes, países adherentes como Uruguay, y no sé, y estoy seguro que va a ser mi ley también, un adherente a eso, sacarnos de los BRICS, que es autonomía, e ingresar a los acuerdos de libre comercio que son de dependencia, destrucción del Estado Nacional, y construcción de una colonia de nuevo tipo, que nos dejarán la bandera para que podamos jugar al fútbol con la Celeste y Blanca, pero nos dejan sin aduana, como decís vos, sin moneda, podremos seguir cantando el himno y desde eso el espacio recuperarlo, qué sé yo. Bueno, por eso, por eso el tema de tener esta importancia del símbolo monetario, que es relativizada por ello, porque las discusiones plantean que da lo mismo tener cualquier cosa de moneda si es un instrumento de cambio, nada más, no es un símbolo de pertenencia social y de una comunidad que está integrada por ese uso, pero simbólicamente representa una comunidad en funcionamiento, con historia, y con territorio propio, ¿no? Entonces, hay que discutir la teoría de la moneda porque cuando se la enseñan los liberales harán solamente que es un instrumento que da lo mismo tener este cigarrillo como moneda en las cárceles, por ejemplo, que tener este peso, que tener dólar, que es una pavada, digamos, y en realidad la gran discusión es que es un símbolo cultural histórico que determina una pertenencia de ese espacio a un futuro común, digamos. Entonces, no tener moneda también significa no tener el futuro común, digamos. Cualquier moneda no sería importante tenerla porque es una pavada y no es una pavada, es una cuestión que hace a la historia de cada individuo dentro de un marco social, ¿no? Entonces, con esta discusión de la moneda podemos entrar en la historia de que la defensa monetaria se defiende. Es decir, si a mí me sacan la posibilidad de tener moneda en las provincias, por ejemplo, que dice este muchacho en mi ley que, digamos, no hay plata, entonces las provincias no van a tener plata y no van a tener coparticipación porque él dice que la va a bajar, entonces las provincias van a tener que ponerse los pantalones largos y asumir su soberanía monetaria. Como lo hicieron en años, varias veces en la historia de la Argentina, hubo provincias que emitieron sus monedas y especialmente las del norte que tenían más antigüedad y más experiencia en esto, emitieron sus monedas y luego aparecieron las monedas alternativas cuando el Estado-Nación se negó con cabal y demás con la convertibilidad, no había plata, no había moneda y las provincias emitieron sus patacones en la provincia de Buenos Aires, sus reluos, sus debac, digamos, todas las doce monedas que circularon más las monedas del trueque significaron una recuperación de la soberanía monetaria primaria de las provincias que permitieron no ir a la dolarización, eso hay que tenerlo en claro, en ese momento si no aparecieron las monedas provinciales, la teoría de cabal era la dolarización porque, digamos, tenían la teoría y lo dijeron de armar un esquema monetario basado en los dólares y para que el Banco Central no se preocupara lo sacaban incluso para lo que se iba a plantear sacar el Banco Central y ponerlo en Uruguay o en Miami, digamos, no sé dónde lo querían poner, pero, digamos, en la cabeza lo tienen ellos, ¿no? No, lo tienen y ayer daba un dato y lo voy a dar todos los días aprovechando, apoyándome en tu discurso y en tu relato. Alcir Argumedo me regaló, me dijo, comprate un libro que se llama Los Megacapitalistas, los nuevos dueños del mundo, escrito por Peter Phillips. Ahí están todos los fondos de inversión, ¿no? A cómo, quiénes son, cómo se integran, cómo articulan a la cabeza Black Rock de Larry Finn. El único argentino que está en el thing-thang de estos megacapitalistas, ¿sabes cómo se llama? Felipe Domingo Caballo. O sea, que su teoría que acá aparece y desaparece, desaparece de los medios y desaparece porque nosotros lo negamos, pero es un activo militante de esto, rodeado siempre de los megacapitalistas, de los dueños del poder y él ve cómo va metiendo esa cuña constantemente en cualquier gobierno. Lo hizo con De la Ruga, lo hizo, bueno, antes con Menem y lo va a insistir aunque él no aparezca ni sea ministro, hay un cuerpo de ideas que sostiene esto que es la desaparición del Estado-Nación que nadie verbalizó en la campaña, nadie digo, de los candidatos nuestros, de la discusión, no se plantea, tenemos que ir a fondo porque no es que va a volver al Estado-Nación cuando ganemos las elecciones, puede ser dentro de cuatro años, puede ser dentro de dos, puede ser dentro de ocho, no, si nosotros no construimos la idea del Estado-Nación defendiendo la moneda, la aduana, la frontera y todo lo demás, no va a haber Estado-Nación, aunque ellos se vayan, porque cada vez que ellos se instalan, demuelen muchas de las cosas del Estado-Nación, de Menem para acá han ido demoliendo todo. Bueno, por eso, la vuelta al Menemismo que está en el folclore, digamos, no es casual, no es casual, le falta la pizza con champán, este, mi chacho que no, 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 no lo ha puesto en la simbología, pero lo ha dicho perfectamente que el mejor periodo de la historia es el de Menem y los símbolos del Menemismo y demás están atrás de esto de lo económico, digamos, las privatizaciones, la venta de todo el activo nacional, el esquema de la desregulación financiera, la desregulación económica y la apertura de libre cambio y la frontera, o sea, estamos en un Menemismo explícito donde la, digamos, la historia de la sociedad repudiando el Menemismo porque la verdad que costó sacárselo de encima después de la convertibilidad y las crisis que hubo parece que se olvidan a lo que genera esto, la concentración de la riqueza, la pobreza y la, digamos, la cantidad de marginalidad que aumenta y precariza, digamos, ¿no? Es cierto que las últimas votaciones incluso la del, la del, dieron resultados negativos para el campo popular, ¿no? La verdad es esa, digamos, por la inutilidad de los mandamases, digamos, ¿no? La inutilidad de Alberto en la lucha con el poder económico, no haber plantado claramente cuando los precios se disparan hay que usar el poder del Estado, digamos, hay, hay cosas que no se hicieron y que hay responsables, digamos, ¿no? Y que esperamos que no vuelvan más de que se tienen donde se van. Claro, pero eso sí que va a depender de nosotros. Le doy una noticia a usted y a los oyentes. Se reunió la mesa por la defensa del Paraná y que algunos dirán, bueno, sí, ya está, ya perdieron. No. Nosotros en la última reunión decidimos ratificar su existencia y vamos a ampliarla con más personas, con más referentes, porque no somos un partido político ni un sindicato, pero vamos a abrazarnos a dirigentes sindicales y va a haber una invitación para un compañero que se llama José Batella, que si no le llegó le va a llegar, a que se integre a la mesa por la defensa de la soberanía del río Paraná, que está mal esa defensa, pero también está la defensa y la promoción del canal Magdalena, así que tenemos mucho trabajo por delante y hablando con los compañeros, esto sí que es primicia total, aún creo que para vos porque quien te iba a hablar, no sé si ya lo hizo, pero para nosotros será un gusto y un honor compartir con vos esa mesa para seguir trabajando, tirando ideas, porque si no, cuando vuelvan, no vamos a volver nosotros, si no volvemos con la idea del Estado-Nación, va a volver cualquiera. Y bueno, el origen de la disputa por la libre navegabilidad de los ríos, lo que está atrás de la batalla de Obligado, la vuelta de Obligado, ahí empezó el tema del Paraná, digamos, por lo menos se hizo explícito el interés económico que eso tenía y que tiene. Así es. Bueno, agradezco la invitación y nos veremos ahí dando vuelta con causas estratégicas. Que primero y simultáneamente hay que hacer las carnes en la gente. La gente tiene que entender y comprender que hay salidas y que hay patriotas que pelean por esa salida. No tenemos que dejarnos ganar por la agenda de los medios ni nada que se le parezca. Yo siempre reivindico que lo del Paraná no salió nunca ni en la tapa de Clarín ni en la tapa no sé si de Paginados. A ellos le cambiaron el nombre le pusieron Hidrovía para que no parezca el río. Pepe, como siempre muchas gracias. No te veo bien por el zoom pero quiero creer que está mejor de tu accidente. ¿Cómo estás de salud? No, bien, bien ahí. Soy medio tuerto, diríamos. Pero no me disgusta la imagen de Moshe Dayan digamos, no sé si se acuerda. Yo me acuerdo de esta mañana digo, le voy a decir Moshe Dayan pero no te veo te estoy viendo mal iba a decir Moshe Dayan pero digo la gente ¿qué sabrá lo que es Moshe Dayan? Pero bueno. Un ojo un ojo un ojo tapado. Claro, claro. Pero no, tengo que terminar me van a voy a tener una intervención ahí para que ordenar la el desplazamiento de la córnea que se me corrió de un golpe. Bueno. Veremos de todas maneras sigo viendo digamos la maldad cercana. Bueno, absténgase de ver por ahí la asunción de mi ley o no sé si a usted le gustan los malos tragos. No, no quiero disgustarme digamos por apagar el televisor ¿no? Es lo que vamos a hacer. Eso, apagón apagón contra la asunción. Gracias Pepe muchísimas gracias y seguro nos vamos a encontrar en la mesa por la defensa del Paraná. Gracias eh un abrazo grande. Gracias.